Ante la obligación de presentar una prueba PCR negativa para viajar desde Ecuador Continental a las Islas Galápagos, varios pasajeros han falsificado estos exámenes. Así lo comentó Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, quien explicó varias de las formas de estas adulteraciones. Es importante indicar que se están adulterando los logos de laboratorios que están debidamente registrados por el Ministerio de Salud. También se están adulterando pruebas que siendo o dando positivas les transforman y le vuelven en negativas, pero también de adulteración inclusive de identidades. El funcionario dijo que aún están en investigaciones para determinar el número de casos, pero advierte que esto incurre en un delito penal. Sobre todo tenemos que entender lo delicado del tema, ¿no? Jugar con la salud de los ecuatorianos a más de que se convierta en un delito, pues es una irresponsabilidad. Sobre esta situación, Jorge Macías, director de Interlab, uno de los laboratorios privados autorizados para la toma de pruebas, confirmó que han recibido notificaciones con relación a adulteraciones de algunos de sus resultados. He tenido todos estos casos, que han estado positivos y lo han puesto negativos. Se han hecho con un nombre y le ponen otro nombre. Y a otros que le han enterado todo, hasta fechas, nombres y resultados. Durante los próximos días, las autoridades del COE nacional darán más detalles sobre otros tipos de manipulación de resultados de pruebas y anuncian que se ejecutarán mayores controles en las terminales aéreas.